que perdió la posibilidad de ganar el título super vueltas del AMB al perder por decisión en 12 rounds con Travis Sims Campanazo mis amigos, Sextor Ya es de largo aliento como se esperaba Esta puja por el campeonato nacional Super Mosca ¡Alto! ¡Alto! Pelean Sergio Santillán, el campeón de Curzu ¡Alto ahí! El hombre del pantalón con los colones nacionales Con el sol y el lobo del ejército de Granaderos Está más marcado curiosamente Santillán que monte A pesar de que la ventaja del hombre de Curzu es amplia Ante un adversario que no ha tenido mayor fortuna en la claridad de los impactos, en la precisión de los impactos Una pelea muy luchada, llena de codos, pleito enrarecido Es una pelea sucia Sucia, sí, tiene el superciliar derecho Santillán un tanto magullado Porque todos estos arroces traen marcas Se han producido más sobre Santillán que sobre Montes A la pelea le falta nivel, le falta calidad De enfrentamiento académico Pero está llena de rispideces Porque están peleando con ganas realmente los dos Y hacen lo que pueden No ha sido mucho para el primer nivel Desde ya estamos en una honrosa primera vez nacional Con pretensiones de ir levantando de a poquito Y eso va a costar, va a costar su tiempo 1'22, 1'21, 1'20 Vamos a ver qué provocan Otra vez, clinch, otra vez, vacile La pelea del sábado en Bahía de Tomi Aguirre Con Mauro Arriele va a ser un peleón En pesos cruceros, ahora con límite de 200 libras Arriba de 90 kilos Minuto final Parece que estuvieron un poquito cansados a Montes Le dije, en tres años hizo cuatro peleas el pibe de Viedma ¿Por qué? me pregunto, no lo sé Santillán le va a tirar la experiencia al oficio Sin embargo, el zurdazo seco con ruido fue de Montes Pasa de todo a la salida del clinch Recordamos que Montes tiene el descuento de un punto Poco convincente fue vacilo en la decisión Al menos para quien les habla Va a chicar Montes, lo espera Santillán Montes con lo que puede Santillán abre, toma distancia Valde Viedma, no hay pelea Otra vez clinch Repetido, difícil para el relato Difícil para el arbitraje Pesado para el público Se pinchó mis amigos Este segmento Del pleito por el título argentino Cabeza arriba Quiere Basile Campana final del round Argentino super gallo Por lo que yo supongo que Rudy Mairena Habrá obtenido de la canta de ciudadanía Porque de lo contrario Y Leonardo Javier Velarres con ese Frente a Alberto Ontivero Lindo programa en Córdoba el viernes próximo El 8 de octubre Campanazo mis amigos A primo round El último para Santillán Se queja Montes Seguramente le van a presionar Buscando el menos uno para Santillán La pelea se hace larga Cuando la pelea se hace larga es porque no gusta Cuesta ver la luz de uno sobre otro Uy, las cabezas Ahí salió con todo Santillán La pelea está plagada de infracciones Y a veces cuesta Endilgarle la responsabilidad a uno u otro Hay muchos encontronazos Hay codazos Una pelea sucia como decía Osvaldo hace un rato Y se sigue manteniendo sucio Empujón de Santillán Montes va magnificando todo Él quiere recuperar Ese descuento sobre el hombre de Curusu Va buscando el de Viedma Se ha quedado sin movilidad Santillán Que ahora está peleando en cortito Y metió un derechazo supremo Entró con todas ahora Montes Buen tiro del campeón Casi con dibujo de Croce Llegó sobre el pómulo de Montes Probablemente Si pegara a Santillán Como pega Montes al comienzo Lo hubiera hecho besar la lora en alguna ocasión Santillán no es un hombre de mano pesada Pega justo Montes está perdiendo con claridad Pero bueno Haciendo lo que puede Es la segunda defensa que hace el campeón De ese título argentino Super Mosca El título sudamericano No lo ha defendido aún Creo que hace 5 años Que reina sin oposición 47-46 Veremos si le dan vida a este infighting De un crédito vacil No pasó nada Contra de Montes Quiere quemar abajo Sergio Santillán Va a cambiar el blanco De batería y de descarga No tiene salida Monte del encordado Al cuerpo Santillán Busca aire Montes Se está quedando sin oxígeno Se está cansando demasiado Montes Hoy dejó el título vacante De la AMB Este pibe Rosendo Álvarez Mini Mosca Se pasó a 111 y medio Frente a Vivi Mendoza Y el título AMB De los 49 kilos Quedó vacante Por excederse En el pesaje El campeón Cabeza a cabeza Los mejores golpes Para Santillán El último no vale Vamos A los rincones Boxeo amateur El día 22 Boxeo amateur En Chipoleti Nos llamó el ninja Horacio Basualdo Y el 15 En Santo Tomé Boxeo amateur Del gimnasio De Sandro Vázquez Termina así El panorama Manorrentado 10-9 para Santillán 69 y medio 65 y medio Está ganando Como el campeón Reteniendo el título Por segunda vez Entonces Desde que lo tiene En la división De los 52 164 gramos Él dio 52 150 y el aspirante Frustrado hasta ahora Nelson Daniel Montes 51 9 50 Octavo ron Mis amigos Menos de 9 minutos Le quedan al título Argentino Super Mosca El campeón El hombre de las botas Del Leopardo El del pantalón De guerra Sergio Santillán El de Curzu Que ha sacado La ventaja El quedo físico Muy marcado Del púgil Del gimnasio Púgiles del Sur De Monte Grande El hombre de Tito Argañara Cerramos en la cruz Con el pantalón azul Posición frontal Para Nelson Montes Montes Que no ha tenido claridad Para meter una piña Franca Clara Sartira Destallido El 22 En Paraná Ulises López Con Martín Martínez Y en el club general Obligado a reconquista El viernes que viene Ramón Márquez Con el debutante Alberto León Torres De Santa Fe En peso vuelta Nos informa Carlos Bianchi Se viene con todo Santillán Atención Que ha trabajado Bien al cuerpo El correntino Un round duro Para Monte Comienza a ser Visiblemente sensible La disposición De resistencia De Monte Sobre Santillán Ahí le metió Un cabezazo Pasa de todo Cuando van a pelear En corto Quema abajo Buen golpe Atención Le va a dar cuenta Basile Les dije Lo está quemando Está muy sentido Monte No quiere más No quiere más No quiere más Viene la cuenta De Basile Va a seguir Cambió su decisión Miró a la esquina Y le dijo No quiero más Es tiempo de remate Certero El zurdazo Abajo de Santillán Les digo amigos Madura Ya tiró la toalla Argañeras Les digo amigos Madura Llegó hasta aún Llegó hasta aún No caú 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 8 No caú 8 No caú 8 No caú 8 Les dije Madura Les dije Madura Y con el golpe de moda Que parece ser ahora El gancho bajo El gancho zurdo Sergio Santillán Le metió un gancho certero A Nelson Monte Que quedó hincado Recibiendo la cuenta de 10 Ocho Ganó Curuzú Gancho zurdo Pumba Muñeco al suelo En primera instancia Acá le va a decir Que no quiere más Al rincón Y después vuelve Esta es la primera maniobra Primer tiempo Aquí ya monte Le dice el rincón No quiero más Le pidieron un último intento Observen ese gancho Sale Este es el otro Ahí sale Pum De vuelta Repite la mano Y se salió Y el primero No entró pleno Por knockout En el octavo round Y retiene su cinturón De campeón argentino De la categoría Super Mosca El correntino Sergio Carlos Santillán Sergio Santillán Mis amigos Que trajo público Esto de Curuzú Gracias por ver el video Gracias por ver el video